Hola a todos, mi nombre es Diego Oliveros, soy docente coordinador de la línea de ingeniería del software de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. El proyecto Casa de Software es una iniciativa entre la dirección del departamento y la decanatura. Se constituye en el 2007 y consiste en una unidad productiva que desarrolla software en principio para las necesidades del Politécnico. Uno de los proyectos desarrollados es PoliFighters, un videojuego que impulsa la campaña de Pacto de Honor, que resalta los valores de un gran colombiano. Otro de los proyectos ya a nivel externo para la clínica Country es un software para análisis de la dinámica cardíaca fetal. Digamos que todos los desarrollos que se hacen de Casa de Software son impulsados con estudiantes que pertenecen a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, especialmente los estudiantes de Semillero de Investigación. Una invitación muy especial a todos los estudiantes para que hagan parte de la Casa de Software del Politécnico Gran Colombiano.